Es un tipo increíble Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Barbón Criticón Barbón Y estamos en la reacción y crítica al capítulo 127, 128 y 129 de Dragon Ball Super Y antes de empezar con este video No, no soy yo No, no puedo seguir haciendo esto, en serio No, yo Yo no soy así Me han convertido en esto Yo Esperen, esperen un minuto, por favor Veo la luz Veo la luz Ah, por fin Por fin, mi cutis de bebé Mi cutis de niño rata, lo extrañaba Ahora sí, ahora sí Ahora sí he vuelto a ser el que era Por fin, estoy mucho mejor Mucho mejor, ahora sí Así que, antes de empezar con este video Quiero mandar un montón de saludos a mi familia Pero muy recta, pendejos amigos De YouTube Facebook Y Twitter Twitter pendejos A Mike Angelo ¿Soy yo o desde que tiene novia se ve más varonil? ¿Más varonil? Gracias, gracias pendejo Me veo mucho más varonil A Joseph Rafael Es que de verdad es el juego que todo otaku quiere tener Y a Carlos Gallardo Ya sube Nanak su perro Miren un barbón Y yo ya no estoy barbón Ya no estoy barbón Por fin, por fin Ya no estoy barbón Me siento, me siento más libre Me siento más, wow Más rápido Más joven Wow Ah, está calientita Y aún así insistes en que podrás vencerme Por supuesto Ya me cansé de tu arrogancia Cumbiambero Aquí le parten la madre Aquí le parten la madre Esto ya acaba Solo que espero que ahora que me afeitee la de los subtítulos regresen Y si era tan fuerte ¿Por qué no participó? Pero esperas el dragón Le diré que nos regresen a todos a la vida Este es ser un buen maestro Esa es una razón súper importante Ya jodido Ya destrozado Es que de algún modo se levanta ¡Ay, mierda! Me asustó cuando Gritó fuerte Vegeta No recordaba que fuera Tanto la paliza En serio No recordaba que fuera así Knockout Puta que hijo de su pinche madre Se imaginan que hubiera sido con sangre O sea Rocky No termina No termina A mí también me impulsa a llegar al final O sea, al especial de Cartoon Network Es por eso que sigo 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 Y sigo editando Desgraciado Infeliz Desgraciado Infeliz Dijo mis frases Es tu fin No 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 Pude cumplir mi promesa Pónenme Una llave Que Llave Que Dijo, perdónenme Se fue a lo grande Un super desempeño René García Queríamos Queríamos sin René García y Mario Castañeda Debemos cuidarlos Vamos Hall Vamos Está haciendo lo mismo que le hizo en la película de Avengers Es que estaba super hiper mega roto Gracias por ayudarme con los subtítulos, pendejos No les estuve dando... Sí, muchísimas gracias por ayudarme con los subtítulos Es que no tengo idea de qué poner ¡Hala! ¡Llego! ¿Qué es eso? Hasta a mí me dolió Vamos 17 Esto se acabó Qué tremendo grito de Thanos Ahí viene Lloramos por ti Infeliz Lloramos por ti Ahí viene el momento En ese momento Thanos sintió el verdadero terror Una deidad imponente Poderoso Te estábamos esperando Ahora muéstranos de lo que eres capaz ¿Sí? Sí 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 Quiero conocer quienes hacen la voz de Seno Muchachos, tranquilos Ya se acaba Ya se acaba Ya voy a ponerme al día en esto Calientito Es que estoy con la garganta también Miren esa tremenda animación O sea Gracias, gracias Cartoon Network Muchísimas gracias Se acaba mi minita de oro Ya se acaba Ya no va a haber más reacciones a Dragon Ball Super Se dice Vale otra vez Qué empática Vale, deja de decir Vale Kakashi, Kakashi está enojado Kakashi está encabronado Ole, Kakashi Como ver ¿Qué estoy hablando? Cada vez falta menos Un poco más de volumen Cada vez falta menos Menos Vamos a escuchar nuevamente a Pascual Pero cantando el final de Dragon Ball Super Espero que Pascual haya vuelto a cantar Cuando tu hijo habla sobre tu padre El hijo de Castañeda habla tan pero tan bonito Además tiene una hermosa novia Que seamos de Kakashi Ahí viene el momento Que todos hemos estado esperando El Goku el vino ¿Qué pasa en japonés esto? Goku el vino Es coming for you Niga Deja Ya Como odio a la voz de Margarita Vale 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 O sea Alucina Vale Fresa Se ponen a cantar a Adrián Barba En el capítulo final Sería épico Pero pobre Adrián Barba Ni siquiera le dieron un ending Ni siquiera le dieron un pinche hindi Wow Kakashi Ya basta Kakashi Ya basta Todo este ataque En la palma de su mano Que más épico pueda haber Oh nuestro Goku al vino Nuestro Goku al vino Párense Párense Perros todos Párense Para disfrutarlo Párate Párate Ay pero el trasero Ay mi trasero Me he quedado sin trasero Es un tipo increíble ¿Qué? Ok Cagaron el doblaje Tenía que decir Es un tipo increíble No es relleno No es relleno No no es relleno Llegué al especial Llegué al pinche especial Lo logré No puedo creer Lo logré Por la supervivencia Guaco guaco Pendejos No puedo creer Llegué Bueno pendejos Sobre estos dos capítulos El 128 y el 129 A este punto Disculpen si es que me equivoco Con los capítulos O sea Mencionando que capítulos son Porque he hecho tantas reacciones Que Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo completamente loco Pero vale la pena Vale cada pinche segundo la pena Ahora El capítulo 128 Donde tenemos La eliminación de Vegeta René García Hizo un trabajo espléndido Como la voz de Vegeta Definitivamente Es que El momento donde dice Perdónenme Donde dice Bulma Quiave O sea El tono de voz De René García Cambia drásticamente Es más No he escuchado a Vegeta Con ese tono de voz Hasta el momento Yo no sé mucho Sobre el tema De doblaje No soy un experto En el tema Pero fue La primera vez Que escuché A René García En este caso A Vegeta Tan pero tan Melancólico Tan triste Cuando Es que Estas palabras Escúchelo nuevamente Cuando dice Perdónenme Bulma Quiave Ese tono de voz No lo escuché En Vegeta En todas las sagas Es la primera vez Que lo escucho Y es sin lugar a dudas Triste Te rompe el cocorito Champero Así que El doblaje Simplemente Es de 5 estrellas Así de simple Están haciendo Un trabajo Muy espléndido Lalo Garza El director Se la estaba Se la está rifando Se la está rifando Definitivamente Así que el capítulo 128 Yo le voy a poner Sus 5 estrellas De épico Yo me quedo Definitivamente Con el trabajo De René García Como la voz de Vegeta Que hizo que este capítulo Llegue al siguiente nivel ¿Cómo no te va a romper ¿Cómo no te va a romper el cocorito Cuando Vegeta dice Perdónenme Perdónenme Bulma Quiave Joder Tengo que verlo otra vez Y el episodio 129 Ese Como que Al final Cuando Vils dijo Es un tipo Una persona Una persona De temer No Dijo que es una persona De temer Quiero escucharlo Otra vez Demonios En verdad Es una persona De temer Demonios Demonios De verdad Es una persona De temer Creo yo Que lo hubieran dejado Como Es un tipo Increíble ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejaron Simplemente con Un tipo Increíble? Habíamos hecho Memes Con eso Nosotros En nuestra cabeza Esa escena Está como Wow Es un tipo Increíble Pero no Le pusieron como Es una persona De temer Ah Si Puede ser medio Quisquilloso Pero en nuestra En nuestra mente En nuestro pensar Colectivo Esa escena De Bill Siempre va a estar Como Es un tipo Increíble No como Es una persona De temer Además No suena tan bien Es una persona De temer O es un tipo Increíble Definitivamente Me creo Como es un tipo Increíble Ahora Es algo Quisquilloso Mío Si Es muy Quisquilloso Pero esas Pequeñas frases Que quedaron En el original O sea En la versión Japonesa Debieron haber quedado En la versión Latina ¿Por qué? Porque son ya Palabras que quedaron Ahí En nosotros En nuestro pensar Colectivo Para mí Aún a pesar De que esté En latino Y diga Es una persona De temer Siempre va a quedar Como es un tipo Increíble Y nuevamente Muchos van a pensar Ey Me estás siendo Bastante quisquilloso Bastante crítico Con este tema Pero no les hubiera Costado nada Dejarlo como Es un tipo Increíble ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a la chingada El resto del capítulo Es muy bueno El trabajo Las voces de doblaje Margarita Se hace Odiar Más que En japonés Es que En latino Tiene una voz De fresa Maldita O sea Alucina Vale Así que Capítulo 129 Yo le voy a poner Sus cuatro estrellas Creo yo Por el tema Del final Es que Íbamos tan bien Es como un final Tan abrupto Lo que hace Que hace Que hace que Recuerdes Ese momento Es que Ah Maldita sea Bill Diciendo Es una persona Entiendan A veces Cosas tan pequeñas Se pueden volver Cosas Muy pero Muy grandes Para ti Para ti Puede parecer pequeño Pero para mí No O sea Así de simple Ya es una cuestión Personal Así que Pendejos No se olviden Darles su manito Su manito Arriba Video Comentar Que lo que piensan Sobre estos dos capítulos ¿Cuál es tu favorito Para ti? ¿Qué opinas del doblaje Hasta el momento? ¿Cuál es tu frase Favorita en latino Y cuál es la que menos Te gustó? Y opina ¿Qué frase de Bill Prefieres? ¿La versión en japonés O la versión en latino Cuando dice El demonios Es una persona De temer O Rayos Es un Tipo increíble Creo que La respuesta es muy fácil Y tampoco te olvides Compartir Este video en toditas Pero toditas Titas tus redes sociales Soy jugador Criticom Y nos vemos Nos vemos Nuevamente pendejos No es una persona De temer Es un tipo Increíble